Much Music Label Llamada Mel 16 y Mano 64 Quiero que se reporten todos los anormales Coroneles, comandantes, generales Todos los que son de coro, plata, diamante, rubia, esmeralda Prentas en cadenas para montar y un pego Que se sea como eso Y los anormales General enviando ubicación Quiero que se reporten todo el TVM Y los anormales Trácate a ti comandantes en el cuartel general Reporto un crimen que se acaba de presentar Es hora de trabajar Cadena y prendas cara y lleguen al lugar Repito Trácate a ti comandantes en el cuartel general Reporto un crimen que se acaba de presentar Es hora de trabajar Cadena y prendas cara y lleguen al lugar The Prince Llega a su general Quiero que me expliquen que acaba de pasar Todos por favor documentación Donde esta el permiso firmado por el mayor Nombre de organización No perdemos A nombre de los anormales quedan detenidos Ya no hay vuelta atrás Mano donde los vea Te los vamos a esposar Procedan a guardarlos en la ñonca Tranquilos que solo van pal loca Ja 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 No vayan a llorar Ja 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 Ya los vamos a soltar Ja 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 Y no se ilusionen que esto uno piensa terminar Vamos a hacer un tratado Ok Casa por cárcel o ganga por barrio Firmen al contrato Firmenlo muchachos Que esto va pa rato Que esto va pa rato Que esto va pa rato Es que por encima las villas se les detecta Veo tu bifrate amigo Sácate la careta Falso fuera de mi Reales quiero cerca Tengo un ángel que me dijo que la música le meta Que nací con el talento En lápiz y libreta Me predico el futuro donde el éxito es mi meta Si un ángel me lo digo Jesucristo lo decreta Tengo el género a mis diez En un estado crítico Los tengo votando por mi Sin yo ser político Tras Se activaron los anormales Puño y letra Nos detecta Trabajando punto y coma No hay que nos detona 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 Tras Se activaron los anormales Puño y letra Nos detecta Trabajamos punto y coma Trabajamos solo líricas cabronas Yo soy el coronel Es dueño de TBM Jancel la sensación Conmigo no fue seguro He visto de cero tres Y a tu vida me robé Que me tiras yo atrancado siempre lo dejaré Andamos a cien por hora y la nota se me nota Las cadenas son brillantes de lejos se me notan Dime que vamos a hacer, dime que vamos a hacer Mi nombre no lo copié, mi nombre no lo copié Colombianos vos sabés, se notan en la DM Yo me pongo mi armadura y a todos me los llevé Hay muchos envidiosos por ahí Les duele a mi progreso y como subir Hay muchos envidiosos por ahí Todos se descuidaron y me les subí El reino de los cielos yo soy el teniente El infierno y sus demonios siempre en plan cuantos días se sienten En el nombre de Jesús Todos quedan arrestados no me pueden tocar Porque yo si estoy blindado yo tengo chaleca antibalas Una vida que nunca me falla siempre tan ready para la batalla No se chambea pero si me arrodilla o al enemigo le dispara Jara, 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 griten aleluya Jara, jara, llamen la patrulla ¿Por qué se glorifican si la gloria no es suya? Jara, jara, griten aleluya Jara, jara, llamen la patrulla Con los anormales venimos desde abajo No cojan lucha con nosotros que nosotros nos fronteamos No somos delincuentes pero la herramienta la cortamos A la chica la chingamos y a los bobos los matamos Estamos con KS y con AR En Cali controlamos No quiero problema ni ningún dilema ¿Por qué está Jikis en este tema? Reventando los sistemas en este esquema ¿Por qué está Jikis en este tema? Reventando los sistemas en este esquema Esto va pa' rato muchachos no se me asusten Se cargan chacales con sus prenditas de embuste Llegaron los anormales con parte de metales Puesto pa' poner el orden manito no te compares Estamos puestos pa' el problema tú sabes nuestro lema Llegamos nosotros y te quitamos todas las nenas Que hacíamos respetar la endema Y si te pasa con nosotros el problema Aquí le meto a criterio y hablamos en serio Desde acá arriba ya le noto el desespero Como comandante de escuadrante Con los generales voy pa'lante Le metemos más duro que antes Solo jala, jala, tanto que chambean y no jalan, jala Se equivocaron de cuadrante vayan, vayan, vayan Y no jodan, jodan Los míos rolan, rolan, no se les ronca, ronca Y no puede Y no puede Jamás Cada vez que tiran suena en la emisora Y no puede No Y no puede Jamás Se tiraron Se tiraron Ok Que bien Les anormality Much music play ball, play ball Play ball, play ball Ta-ja The Prince The Prince Los Anormality La organización más cabrona precautions Manos en alto, sin duda Esto está conformado por J-Quiz J-Liz Día Master Dímelo a R Jan Swell La sensación K-Else The Prince El Señor es el general de todo Amén Amén